Ahí torneo, hay torneo Venga, venga pilota Gracias, gracias, gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Gracias! 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 este video que tiene que cambiar el nombre de barres es el nombre de gastronomía no sé no sé es el nombre de gastronomía 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 La bolsa, la bolsa De la hora, de la bolsa Si, igual para mi no se pasa 100% ¿Cómo no cambió de visual ahí? ¿No me lo quiero matar? Ves tipo, ¿cómo no venía con esta visual? ¡Vale! 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 Pero, ¿cómo no venía con esta visual? Pero, ¿cómo no venía con esta visual? Era el último tema Hay que tener algo, literal Si, pero para él no es el último tema Para él es, me quedan 4 horas más ¡Vale! 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 Es que, además me dijo, o sea, tenemos 6 horas de visual Vamos a terminar Sí, obvio Jajaja 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 Ahí, ahí una... Ahí una de una... ¿Ya está de usarlo, boludo? ¡Vale! 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 Yo sé que es tan modificable ese momento la visual Pero, capaz... ¡Vale! 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 ¿Ella las hace o halla las ideas? Está pareciendo como a pro, no sé cómo es esto, tipo hacer lo que sea para mapping o hacer las visuales tipo ideológico. Los espacios visuales, no sé si bien para qué, pero dice que tiene que estar a salir un poco de trabajo, me encanta la vida, puede ser un bonito niña, es un bonito, ¿por qué? Bueno, vamos a ver. ¡Gracias! ¿Tú vas a hacer un tiro abajo? No, 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 no No voy a hacer ahí ¿Ves? ¡Ah! ¡Sí, va! ¡Sí, va! ¡Es una paja, güey! ¡Ja, ja, ja! Yo me pude dejar cero, güey ¡No es diversiado! ¡No es diversiado! ¡Sí, va, güey! ¡Es falco! ¡Es falco! ¡Es falco! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, ja, ja! ¡Vamos, Manu! ¡Vamos, Manu! ¡No es un punto de orden, ¿verdad? ¡No es un punto de orden! ¡Vamos, Manu! ¡Vamos, Manu! ¡Vamos, Manu! ¡Vamos, Manu! ¡Vamos, Manu! ¡Vamos, Manu! pero este video tiene la casa mucho mas grande es como que te da mas sensación y bueno es como que parece mas grande porque ocupa todo mas el ancho de la pantalla la mas que vos dices si ya hay y donde no claro si de los bordes tienes ganado pero es como que es mejor ocupa todo el ancho asi de la pantalla a que sea todo el ancho asi de la pantalla negra que se ve muy directo este video un poco mas frustrado fue una buena idea pero para mi no se ve este por su historia por su apoyo miralo porque vien de la cabeza jajaja esta tipo uuuh ayy esta igual mira solo ves aqui jajaja venga todo sacado venga 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 ¡Gracias! 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 ¡Atrá! ¡Vale! ¡Vay! ¡Fuera, cara! ¡Gracias! 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 ¡Acá! 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 ¡Por acá! ¡Tirala! ¡Tirala! ¡Eso! ¡Dale! ¡Sigue! 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 Eso es, eso es, para arriba, para arriba ¡Arco, arco, arco! ¡Bien, buena, buena! ¡Vamos, eh! ¡Abran sí, abran sí! ¡Abran sí, abran sí! ¡Busca la vid! 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 ¡Seguimos, seguimos, seguimos! ¡Medio, medio, medio! ¡Busca la vid! ¡Busca la vid! ¡Busca la vid! ¡Ahí está! ¡Arco! ¡Atrás, hay una! ¡Y el cari! Si me lo dijeron me estoy arrasando, si me haya, bolvá. ¡Sacate! Dale, dale, dale. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Están bien, están bien! ¡Dale, dale, cállense! ¡Salimos! ¡Dale! ¡Te pego! ¡Pase! ¡Bien, bien, bien! ¡Tranqui, tranqui, tranqui, ya! ¡Bien, bien, bien! Gracias. 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 ¿Yo? ¡Dale, loco, dale, Barça! ¡Vamos, Barça! ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos, vamos, dale, dale, dale. Vamos, vamos, dale, 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 dale. Vamos, dale, 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 dale ¡Dale, dale! ¡Aprovecha! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Listo! 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 ¡Aló! ¡Listo! 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 ¡Listo Bien, bien Pozo Sí, rain Colucio, colucio Alarco, 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 miralo ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay, se creen! ¡Buenísima! ¡Paro! ¡Ay, por abajo del cuerpo! ¡Paro, paro! ¡Para con el cuerpo ahí! ¡Pasa buenísima! ¡Tambiña! ¡ немpless! ¡Aún conganaste! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!